Cada vez más personas utilizan aplicaciones para el envío de dinero. Sí, uso Cash App. Janet una de ellas y hoy se alarma al enterarse que puede ser fácilmente estafada cuando le envían dinero y guarda los ahorros en aplicaciones como Cash App y Venmo. Ahora sí voy a pensar un poco en eso. Y es que los fondos almacenados en Venmo o Cash App normalmente carecen del seguro de depósito que la persona obtendría de un banco. Kimberly Mejía, tras conocer la noticia, dice que la solución es clara. Si es un problema que va a seguir pasando, es de la compañía de hacer un sistema más seguro y si no se puede hacer, no lo use. Ella no está muy lejos de las indicaciones de los expertos. Tu dinero no está protegido en caso de fraude o fallas en el servicio. La recomendación es transferir los fondos en una cuenta bancaria tradicional para mayor seguridad y no dejar los datos bancarios en estas aplicaciones. Pero pareciera que las transacciones en estas plataformas aumentan día a día. En 2022 se reportaron 893 mil millones de dólares en transacciones y se espera que alcance los 1.6 billones de dólares en 2027. Pero toda regla tiene su excepción. Cuando se trata de Cash App, los fondos son elegibles para seguro si los consumidores vinculan su cuenta a una tarjeta de débito de esta misma aplicación. Y con Venmo, los fondos agregados a una cuenta mediante depósito directo o cobro de cheques están cubiertos. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision. 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 Univision.